El exsecretario de Gobernación y ahora coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó al presidente priista Alejandro Moreno Cárdenas de utilizar al partido como escudo protector ante los escándalos en los que está involucrado. Advirtió que esto podría afectar la elección a gobernador en el Estado de México. Del próximo año sigue el pleito, el pleito interno en el PRI. Ya le está pegando para todos lados el desprestigio de Alito. Ya es impresentable y esto pues a quienes queremos a mi partido y quienes queremos que este gobierno no siga, que Morena no siga, pues necesitamos hacer algo y hablarlo y decirlo.